Nos encontramos con manifestante de la escuela, Manuel Castellanos, aquí en San Cristóbal de las Casas. ¿A qué se debe esta manifestación? Muy buenos días, más que nada mi nombre es Miguel Ángel Martínez. Soy padre de familia aquí, más que nada porque, pues no es una manifestación. Simple y sencillamente estamos pidiendo un apoyo a lo que es la realidad de nuestra escuela. Ya que durante mucho tiempo hemos estado moviendo todo esto, ya que nuestra institución, aparte de que no las quieren quitar, ha sufrido deterioros. Y la verdad, lo que queremos ahorita es el apoyo más que nada, que la gente más que nada vea que nosotros también salimos este día principalmente porque ya queremos que regresen los niños a clases. Ya que hemos pedido los recursos en base a lo que es la presidencia municipal, a gobierno, pero desgraciadamente ellos no nos hacen ningún caso más que nada porque se tiene que hay un recurso, supuestamente existe un recurso del cual ahorita no vemos claro, pues más que nada. A pesar de todo el tiempo nos traen dando largas, 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 largas.